Bien amigos, continuamos en la tertulia de Interalmería Televisión y vamos ahora con, lógicamente, la actividad política, porque en esta semana ya comienza la campaña electoral para las elecciones municipales en la provincia de Almería. Ya saben que en otras geografías también hay elecciones autonómicas y tenemos municipales y europeas. Bueno, vamos a ver en principio, vamos a tocar, porque nos queda muy poquito tiempo y ya mañana tendremos más oportunidad con otras fuerzas políticas, vamos hoy con el Partido Popular y el Partido Socialista. Precisamente esta misma mañana el Partido Popular celebraba un desayuno de trabajo, o fue ayer, 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 ayer celebraba un desayuno de trabajo con los medios de comunicación y ahí estaba el alcalde pues dando a conocer algunos puntos de la estrategia a desarrollar en la próxima, en la inminente campaña electoral. Vamos precisamente con esas líneas que desarrollaba el alcalde de Almería que presentaba ante los diferentes medios de comunicación. Y nosotros vamos a salir a buscar la confianza con dos pilares fundamentales. Primero, un proyecto que lo he dicho al principio, es un proyecto centrado, un proyecto a pie de calle y un proyecto con las puertas abiertas a todo el mundo, porque todo el mundo cabe en este proyecto, todos los almerienses caben en este proyecto. Y vamos a salir con un equipo que es un equipo equilibrado, en el que están representados los diferentes sectores de Almería, también los diferentes barrios, esa diversidad de la que yo hablaba antes. Un equipo que está renovado y un equipo que tiene más ilusión que nunca en el futuro de nuestra ciudad. Y otro de los aspectos significativos es el esperado, el ansiado, proyecto de peatonalización del paseo de Almería. Como digo, habrá que ceñirse a lo que dice el plan, pero lo lógico y lo normal es que es bastante inminente el paseo y su entorno, en función de lo que nos diga el estudio de movilidad, para no colapsar tampoco. Hay un elemento que para mí es muy importante, bueno, para mí no, porque lo dice el plan de movilidad, no porque lo diga yo, que es el que tiene que ver con el transporte público. Parece lógico que si queremos revitalizar una zona y llenarla de vida no la privemos de todo transporte público posible, sino que el transporte público pueda seguir pasando. Y conjugando a todos esos temas, esa peatonalización que ya ha empezado en algunas calles de Almería, la calle Marqués de Comillas ya tiene un tramo que está peatonalizado, la plaza Vivas Pérez también está peatonalizada, en la calle Trajano se va a peatonalizar otra zona también, que sea a lo largo de los próximos años, ¿no? Un año o dos años debe estar el centro, la zona comercial de Almería peatonal. ¿Qué opináis, queridos contertulios, sobre esta iniciativa? A mí, por lo menos, lo que me gusta es que se ponen proyectos encima de la mesa. Si precisamente lo que echamos de menos es falta de proyectos en el debate político para poder valorar y sopesar opciones, se ponen proyectos. Luego nos puede gustar más o nos puede gustar menos. De entrada, lo que manifiesta que va a ser un estudio sosegado en cuanto había una cosa que me ha gustado, dice, no podemos intentar darle vida a un entorno urbano y le quitamos el transporte público. Es decir, equilibrar las cuestiones, pues a mí me parece correcto. En esta misma línea ojalá lo hagan todos los partidos y así tendremos opciones donde ver. A mí, más que en este caso concreto, que estoy de acuerdo con lo que ha dicho Juan, a mí lo que sí me gusta de la línea que ha presentado el Partido Popular, que ya insistió el otro día cuando abrieron la sede electoral y ayer en el desayuno, es la idea de que muchos de los proyectos que llevamos hablando de ellos un montón de años, por lo menos están encauzados. Es decir, ya como mucho podemos hablar de qué vamos a hacer después, pero no de eso. Por ejemplo, incluso hay cosas que no son directamente cosas del ayuntamiento. No sé, el AVE. ¿Cuánto tiempo llevamos hablando del AVE? Bueno, ya hay una fecha, en algunos está habiendo retrasos, pero ya hay una cosa. El hospital provincial, bueno, también es una cosa que es inminente. El tema de la peatonalización del centro, que también eso se lleva hablando, también es una cosa que está ahí, que está en marcha, pero en marcha con papeles, ¿no? O sea, que... ¿Por qué? No tengo opinión. ¿No tiene opinión? Vale, de acuerdo, mejor. Prueba un mal de tiempo. Sobre todo la sensación que da es que no es objeto de improvisación. Ahí se están estudiando las cosas y parece que... Muy bien, perfectamente. Bueno, pues vamos ahora, porque también el Partido Socialista presentó su candidatura y presentó también las líneas, los argumentos fundamentales para esta campaña de las elecciones municipales. Adriana Valverde hablaba, entre otras cosas, de turismo. No en vano, estaba en un sitio que es el más turístico de la capital, que es el Paseo Marítimo, y ahí hablaba de turismo. Vamos a escuchar precisamente lo que decía a este respecto como fuente de riqueza importante para la capital almeriense. Decirles que Almería tiene un gran potencial turístico, hay mucho todavía por desarrollar, y otro tipo, otro modelo de turismo es posible. Un turismo de la sostenibilidad, de calidad y que genere empleo decente. Y esto lo vamos a hacer los socialistas si conseguimos la confianza de todos los almerienses en las próximas comicios municipales. Y lo van a hacer con proyectos concretos. Desde un plan de turismo sostenible, a través de certificaciones, una certificación a nivel internacional. También poniendo en marcha lo que son seis itinerarios de culturales turísticos, itinerarios sobre la Almería árabe. Bueno, yo necesito, por favor, ese égesis. ¿Qué significa un turismo en Almería que genere empleo decente? ¿Me dirás a mí? No, no, miro... Yo me quedo con la parte empleo decente, en eso es a lo que aspiramos todos. Es que, hombre, me falta un poco de meluzar. Hasta ahora no ha habido turismo que genere empleo decente para Adriana Valverde. No, no es todo... No, en eso tengo que... Si se refiere a eso, tengo que darle la razón. El empleo que hay ahora mismo como consecuencia del turismo, te puedo decir, los camareros son los peores pagados. Cuando en otra época eran los mejores pagados, ¿eh? O sea, que... ¿Se refiere a eso? No lo sé. Yo, de lo que... Claro, se refiere a eso. Yo no sé con certeza lo que quiere decir. Sé lo que he oído y de ahí se puede deducir que empleo decente es que a través del turismo, potenciando el turismo, se va a generar empleo decente. Todo lo que sea eso, pues bienvenido. Sea una propuesta más, podemos estar o no de acuerdo. Quizás le falte un poquito de desarrollo, por menarizar un poco las líneas, si no muy desmenuzadas, un poco las líneas básicas de lo que es su propuesta. Pero, vamos, más o menos, pues me parece correcto, como igual que en la otra parte. Los tópicos, los lugares comunes quedan muy bonitos. Ahora, yo me pregunto si esa apuesta que ha hecho por el turismo decente es apostar a la lotería. Porque realmente el plan... O sea, son palabras, ¿eh? Sostenible, no sé cuánto, tal, tal. Aquí lo cierto y verdad es que hace poco se ha cerrado un hotel de la capital. Aquí lo verdad es que en los últimos 30 años Almería Capital ha estado de espaldas al turismo. De hecho, todo lo... El Aydán, los hoteles que había cerca de la playa han desaparecido. O sea, ¿cómo se puede, si no hay una masa crítica? Los fines de semana la ciudad está muerta. No hay ambiente. Dime a mí cómo... ¿Dónde están los grandes hitos culturales para que realmente sean un polo de atracción? Eso, hasta ahora, lo que ha habido es una gestión bastante mediocre. Ojalá realmente se cambie. Pero yo creo que hace falta un plan, un plan de acción. O sea, no, Ana, voy a ponerme un master plan. Ya, sí. Un master plan. Pues yo discrepo. Ya. A ver, efectivamente, cuando habla de empleo decente, pues estoy de acuerdo con ella. Es decir, el empleo que viene generando el sector turístico es de muy, muy, muy baja calidad. El empleo. Y además tenemos un dato que yo, en muchas ocasiones, lo he mirado. Da un paso más. Rafael, da un paso más. Hasta ahí estoy de acuerdo contigo. O sea, ¿cómo se cambia esa dinámica? Sí, sí, a ver. De mala calidad te refieres a los sueldos. ¿A qué me refieres a los sueldos bajos? Son sueldos bajos y nula nucha y nula profesionalidad. Ahí está. Ese es el tema. Bueno, depende. Por regla general. Por regla general. Vamos a ver, hoy estás por darle a los profesionales. No, no, no. No, pero a ver, es que no nos vayamos a despistar. Estamos hablando del turismo. Luego, si queréis, hablamos de los profesionales del turismo. Pero lo que digo es que los sueldos son muy bajos, las condiciones laborales son pésimas y es uno de los sectores que peor está. Bien. Dicho eso, eso por lo del tema de decente. Luego, ¿en qué es lo que yo creo que se equivoca Adriana Valverde? Pues cuando habla de esa manera del turismo, como si Almería no fuera un pequeño diamante, no te digo en bruto, sino un diamante pequeño del turismo. Y pongo ejemplo, la Alcazaba de Almería es el segundo o tercer monumento más visitado de toda la comunidad autónoma. Y fíjate lo que tenemos en Andalucía. La Alhambra, tenemos la Giralda, la Mezquita, que por cierto, un Ramadán Mubarak, que estamos ya en Ramadán. ¿Y eso qué es lo que es? ¡Feliz Ramadán a todos los musulmanes andaluces! Ya que he mencionado la Mezquita. No, no, es que es bastante curioso. Felicitéis la Navidad, pero el Ramadán no. Por supuesto. Felicito la Navidad y felicito el Ramadán. A mí no se me ocurre felicitar el Ramadán. Pues a mí sí. Feliz Pascua, si se me ocurre. Es mi cultura. ¿Qué quieres que te digas? La Alcazaba la hicieron y la Alhambra también la hicieron. Y la Mezquita también la hicieron. Y los millares y los millares también. Y también a todos los millares. Todo forma parte de nuestra cultura. Los servicios que no existieron, por cierto. Bueno. No, sí, sí. Los feniciones no existen. Hoy estamos filo. No, yo no lo sabía hasta hace poco. Yo también pensaba que había sido fenicio. Pero bueno, a lo que iba. Hay una colección de monedos fenicio magnífica en el Museo Arqueológico. No es exactamente así. Bueno, pues yo también. Pero bueno, a lo que iba. Es decir, que tenemos un monumento que es de los más visitados de Andalucía. Y tenemos que en los últimos años, con la Diputación Provincial y las gestiones de la Diputación Provincial, se han multiplicado una barbaridad. No recuerdo las cifras. Los vuelos o algo así. Los vuelos. Es decir, que bueno, que tenemos ahora que eso sea gestionado. Que eso sea gestión de la Diputación. Hombre, sí. Suena coña, ¿eh? Suena coña, sí, sí, sí. Es que quien ha hecho los contratos de la Diputación. Que como los contratos de los turoperadores con los hoteles lo hace la Diputación. Claro, ha gestionado la traiga. No, primero te lo leo y luego piña. Eso te lo he ido ya decir varias veces, es decir, ya lo sé que Javier Aureliano es el líder mundial. O sea, pero eso es poner al sector del turismo como si los hoteleros... O sea, leete lo que opina. Leete lo que opina. Pero si no, yo tengo nada que leer el sentido. Yo tengo continuo contacto con los... Con el proyecto de la Diputación Provincial. Un proyecto que tenía ilícito una serie de contratos con empresas que dinamizaran y que potenciaran la llegada de turistas. Y además con un número determinado, un número de clausus que tenía. Y además por país. Para pagar la oferta. Esa oferta decía, usted me trae aquí 100.000 turistas que vengan de Europa, que vengan de Inglaterra o que vengan de Holanda. Y me hace el planning de trabajo con los turoperadores, con los vuelos, con los chartes, con tal, con todo eso. Y entonces, si usted me lo consigue, la Diputación se lo paga. Pero la Diputación lo fomenta. La Diputación tuvo la idea. Y ahí están los profesionales que pueden hacer la gestión. Y claro, y si haces bien la gestión y responde a los requerimientos iniciales que te pone la Diputación, te paga por esos servicios. Pero hemos conseguido no quintuplicar. Yo no sé. Es que está en la vida. Ha crecido el turismo tremendamente en la provincia de Almería. Bueno, tenemos que marchar. Cuando empiece a haber competencia que ya empieza a verla y se tranquilicen otras zonas, vamos a ver si a pesar de todo eso, siguen viniendo los turistas. Eso depende de la competitividad y de la profesionalidad también que se ha puesto sobre la mesa, que deja bastante que desear en sectores como el turismo y hostelería. Eso tiene su aquel caso. Sí, tiene su aquel. Hablaremos en otro momento de ese tema, y especialmente en el año de la gastronomía y tal, y no sé qué. Bueno, la capitalidad. Exactamente. Sí, pero todo eso hay que equilibrarlo, ¿eh? Sí. Después, cuando vaya un chiringuito, que por lo menos te puedan atender, ¿eh? Por lo menos te atiendan. Por lo menos que te atiendan. Por lo menos va a la carihuela y dice, hombre, no quiero esto tampoco, ¿sabes? Pero por lo menos que no te maltraten. Tenemos muy buenos profesionales y empagados. Exactamente. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias, Jorge. Igualmente, Rafa. Saludos, amigos. Mañana volvemos en otra edición de La Tertulia, aquí en Interalmería. Muy buenas noches.